Música Dejar atrás las vacaciones, esos días de distracción y descanso, puede generar estrés y angustia. Es un proceso difícil para grandes y chicos y requiere un periodo de adaptación. Para enfrentar de mejor manera esta etapa, recomiendan organizar rutinas, eso aportará certeza y calma. Cada uno de los miembros de la familia, desde los niños hasta los adultos, sepan cuál es la logística detrás de esta rutina. Es decir, quién los va a ir a buscar, quién los va a ir a dejar, cuáles son los horarios, cuáles son las tareas que va a tener cada uno. También es importante al finalizar el día, generar un espacio de encuentro para toda la familia. Conversar de cómo fue su día, cuáles fueron las experiencias, cuáles fueron las dificultades que tuvieron que afrontar como familia, o como cada uno de ellos en los diferentes contextos. Y luego, cierto, que este proceso, este espacio de conversación sea un espacio seguro, sea un espacio sin distractores. Idealmente, sin televisión, sin pantalla, sin celular. La especialista aconseja además incorporar algunas técnicas de relajación. Una técnica que es súper fácil, que podemos practicar todos en casa, en los diferentes contextos, incluso escolares o laborales. Las 5, 3, 2, 5. ¿A qué se refiere esta técnica? Por ejemplo, vamos a inhalar en 5 tiempos, vamos a retener el aire en 3 y luego vamos a exhalar en 5 tiempos. Eso lo repetimos durante algunos minutos. Descansar y dormir las horas necesarias también resulta fundamental en este momento. Todas estas actividades facilitarán el retorno a clases o al trabajo y ayudarán a resguardar la salud mental. ¡Gracias! ¡Gracias!